Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy tu coach Monse Gemmer. Hoy te voy a enseñar a hacer un parado de cabeza nivel 1 desde las bases para que puedas hacerlo perfectamente y sin ningún riesgo. ¡Empezamos! Primero vamos a comenzar con un calentamiento de cuello. Vamos a llevar la cabeza lado a lado, arriba a abajo, también haciendo círculos hacia un lado y hacia el otro lado y estirando nuestro cuello hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. No olvides hacer tu calentamiento completo. Para nuestro primer ejercicio vamos a colocar la coronilla y las manos al ancho de cadera en el suelo. La coronilla va a ir al frente de nuestras manos formando un triángulo. Vamos a iniciar estirando nuestras piernas, pasando el peso de nuestra cabeza sobre la coronilla. Para el segundo ejercicio vamos a colocar manos en el suelo, cabeza sobre el piso y tus rodillas sobre los tríceps. Tratando de levantar las puntas de los pies en el aire. Muy bien, ahora el tercer ejercicio vamos a colocar las manos en el suelo, cabeza en el piso, rodillas en los tríceps y tratar de levantar una pierna al aire. Si ya lograste todo hasta aquí, para el cuarto ejercicio vamos a colocar las manos en el piso, la misma posición anterior y vamos a tratar de elevar ambas piernas en el aire. Puedes hacer este ejercicio con el apoyo de una pared si lo necesitas. Y bueno amigos, con eso terminamos nuestra rutina de parado de cabeza, espero que te haya gustado. Recuerda que la constancia es la clave para que puedas lograr cualquier pose que te propongas. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!